Saludos, muchísimas gracias. Precisamente aquí en el sector, el abanico de este municipio de Dajabón, Borás Incendios, redujo a ceniza una vivienda con todos sus ajuares dentro. Los propietarios de esta casa piden las ayudas de las autoridades a fin de que se les pueda dar una ayuda en torno a este borás incendio que redujo a ceniza esta casa. Hasta aquí acudieron voluntarios que trataron de sofocar el incendio, pero ya era demasiado tarde. Fuego como que empezó por detrás. Al empezar por detrás, yo veo que cuando ya lo pedimos por acá, ya no podemos hacer nada porque el tanque ya hay solución. O sea, aquí hay solución dos veces. Suerte que el tanque estaba abierto y no tuvo una explosión más grande porque cuando ni siquiera lo pedimos, ni siquiera lo podemos echar allá porque imagínate que hagan la mechalla y ya su agua está arropada la casa completa. Ahí sí, ahí habían visto cinco o seis casas de madera de familia pobre, se habían ido tomando a la viva. No se sabe realmente qué pudo producir el fuego, lo cierto es que no hemos visto bomberos por aquí. Y yo quiero aprovechar el momento para precisamente llamar a la suplicacia del ayuntamiento municipal. Aquí era lo que se necesitaba, era un camión de los bomberos. Otra parte, todo lo que tenemos en cuanto a esta información desde Dajabón, les reportó Carlos Bueno.